Así es que necesitamos de la inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. Con la finalidad de coordinar estrategias de lucha contra los diferentes problemas sociales que se registran en la provincia de Ascope, funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad se reunieron con estudiantes de diferentes instituciones educativas en el distrito de Chocope. Esta charla consistió en que cada joven han mandado a llamar jóvenes de diferentes instituciones educativas para que acá, junto en esta reunión, ellas dan ideas de hacer proyectos para que los jóvenes estén en diferentes organizaciones que apoyen a la sociedad para que haya una mejora, ya sea en los distintos distritos de que ellos pertenecen. Y eso ha venido a apoyarnos, a decir que nosotros podemos plantear nuestros proyectos y ellos nos pueden ayudar a que esos proyectos se hagan realidad en beneficio de tu sociedad. ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, ¿en qué sectores? ¿Turismo, ganadería? Claro, los proyectos se involucran casi, digamos, a todo, a toda la sociedad, ya sea en turismo, ganadería, agricultura, e incluso también ayudan a personas que están en drogas o consumo de sustancias nocivas, o están en alcohol, o tienen algún otro vicio, ¿no? O aquellas personas pobres que también necesitan nuestra ayuda. Hay grupos o proyectos que nosotros estamos dando para ayudar a esas personas porque realmente lo necesitan, o aquellas personas que no estudian, también estamos tratando, enfocando ese tema para ayudarlos y que puedan sobresalir. La drogadicción es un mal que pulula en el Valle Chicama, por eso los jóvenes de cuarto grado y quinto de secundaria presentaron algunas propuestas que son viables. Nuestra decisión educativa es lo que estamos proponiendo, estamos haciendo un proyecto de cómo ayudar a aquellas personas que están consumiendo sustancias nocivas y que están cayendo en el vicio del alcohol. Y es que en el distrito de Ascopia y también a nivel provincial hay una cierta cantidad de muchas personas que consumen ciertas drogas, sustancias nocivas que están perjudicando. Y realmente, mayormente la gente ve y calla y no dice nada. Es por eso que a esas personas las queremos ayudar porque la droga en sí, o sea, mata a la persona. Es como si tú diario te estés matando y te perjudica tu vida. Y lo que nosotros queremos es ayudar a que la gente reflexione y deje ese maldito vicio y dando, implementando, ya sea con talleres, con danza, con música, con muchas cosas, especialmente con el deporte, ya que a muchos jóvenes les gusta. Estamos tratando de decir que nuestros proyectos se cumplan, como les digo, el deporte, danza u otras cosas para que ellos se ocupen en eso y no estén ociosos viendo otras cosas y tratando de malograr su vida en ciertos vicios que no llevan nada bueno. ¿Tú crees que en el distrito de Ascopia este proyecto, a través del deporte, la danza y otras actividades culturales, es viable? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Ascopia en sí tiene mucho talento. Ascopia tiene mucho talento y hay muchas personas interesadas, ya sea en la danza, la música o artes, mucha gente que le gusta, pero la cuestión es decir que se va a hacer ya desde mañana empezar a trabajar, ¿no? con esa gente que lo necesita, porque mayormente dicen ya vamos a hacer un proyecto y así, hoy día queda y para mañana no tenemos nada y sigue tal y como están los jóvenes, siguen perdiéndose y no tenemos ningún desarrollo, ningún progreso tenemos. Es por eso que queremos que si ya estamos planteando nuestros proyectos, se cumplan ya y decir desde hoy estamos trabajando y ver que esa gente pueda dejar esos vicios y pueda tratar de llevarse a lo que es la música, las danzas, artes o algunas otras cosas que puedan servir para ellos. El equipo de trabajo que se conforme con ayuda de los funcionarios del gobierno regional deberá realizar un plan de trabajo, el cual tendrá que ser continuado hasta obtener resultados. Los invitados, ¿no? Porque es muy bueno, porque como fiscales y grupo de trabajo en el colegio podemos brindar más apoyo y así poder dar charlas a los jóvenes, ¿no? para hacerlos cambiar de idea, ¿no? Sobre, por ejemplo, la drogadicción, la delincuencia. ¿Qué es lo que les ha dicho a los representantes del gobierno regional? ¿Cómo es que los van a apoyar a ustedes? Bueno, este, nos van a volver a citar a otra charla y vamos a formar un grupo de la provincia, vamos a formar y ahí se va a ver, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es un grupo, un equipo de trabajo, pero ustedes, si bien es cierto, terminan el colegio, de repente se pueden desentender de ello porque van a aspirar a una vida superior, ¿no? Entonces, ¿quedaría estancado el proyecto? No, este, acá hemos venido a cuarto y quinto, ¿no? Los que son de cuarto ellos se encargarán de informar a los otros años, así, ¿no? Que siga y que siga y no pare, ¿no? Porque esta idea es muy buena.